¡Suscríbete al canal! 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 esta hierna y el otro Anyways mío para divorciar ahora es una persona que se vayan트 como chiquita Chiquito Hey chiquita Chiquito y quita Chiquito y quita Chiquito y quita ¿Qué te cuento del regalo qué quieren regar esta noche? Las mujeres orinomitas ¿También no saben cuál es el regalo? Ahí dicen yo Imagínense, les digo que los arribo Y los arrancan No, no se van a pensar Les voy a llamar a mis músicos A mis músicos aquí de frente al escenario Y ustedes los agarran a todos Todos se están Pueden ponerme yo Que no me hagan nada Ese es mi corazoncito Ese es mi corazoncito Bueno muchachos Bueno sí Pero Fíjense, vamos a hacer la cosa Entre más aplausos Entre más palmas hay Entre más aplausos Menos ropa Palmas, palmas, palmas Mujeres, palmas, palmas De la lista muchachos ¡Sés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!